Nos reunimos en torno al altar para celebrar la gran fiesta de Santo Domingo de la Calzada, patrono y fundador de esta querida ciudad de Santo Domingo. Durante muchos siglos patrono de esta diócesis y gran impulsor del Camino de Santiago. Santo Domingo, lo sabéis mejor que yo, nació en el 1019 y murió en esta acogedora ciudad en el 1109, es decir, tenía 90 años. Promotor de numerosas obras en el Camino de Santiago, como puentes, hospitales, iglesias, de ahí que sea patrón de los ingenieros de caminos, canales y puertos. Hijo de un humilde labrador llamado Ximeno García y de su esposa Orodulce. Tras el fallecimiento de sus padres, intentó en un principio ser monje. Después se retiró como eremita a un lugar apartado en los bosques de las encinas de Ayuel, lugar cercano aquí a Santo Domingo de la Calzada, llevando una vida contemplativa y entregada solamente a Dios. hasta 1039, en que decidió dedicarse ya directamente a la caridad, atendiendo a los peregrinos de toda Europa que se dirigían a Santiago. Su santidad está vinculada, pues, a la acogida hospitalaria, al peregrino y a la fe hecha caridad. Santidad basada no en hechos sobrenaturales, singulares, sino a ser y a hacer una vida cotidiana, pero una vida entregada a los demás, socorriendo, ayudando, auxiliando, dar de comer, escuchar, entregar, perdonar. Cuántas cualidades tan hermosas que adornaron a Santo Domingo y que fueron motivo de gran regocijo y ayuda para tantas personas que pasaban junto a él. La fama de su santidad se fue difundiendo, aún en vida, por los caminos de los peregrinos jacobeos, a lo largo del camino, que no sólo en España, sino también de España, iban peregrinos a Santiago de Compostela. A los pocos años de su muerte, hacia el 1130, ya el Códice Calistino señala ya su tumba como un hito, una parada fundamental en el camino jacobeo hispano y lugar de parada obligatorio para recordar a este querido santo. En el Evangelio que acabamos de escuchar, queridos hermanos, podemos ver reflejada a Santo Domingo. Jesús se revela principalmente a la gente sencilla, porque es la gente sencilla, la que no tiene apegos superfluos ni preocupaciones estériles, es la gente sencilla, habla de Dios con naturalidad, tienen a Dios en los labios y en el corazón, viven sintonizando con este Dios que ama a los sencillos. Jesús contrapone a los sabios con los sencillos. No porque la sabiduría sea algo malo, no, sino porque aquellos que se creen saberlo todo, no necesitan de nadie. Para ellos, los sabios, Dios no existe, no lo necesitan. La gente sencilla, en cambio, se sabe criaturas en manos del Criador, hijos en manos de su Padre Dios. Los misterios, los misterios del reino de Jesús, solo los sencillos los saben apreciar, vivir y gozar con alegría. Es significativo el hecho de que Jesús diga, nadie conoce al Padre, sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelar. Porque, queridos hermanos, debemos conocer a Jesús. Es la imagen de Dios en este mundo. Pero para conocer al Padre, tenemos por eso que conocer al Hijo. ¿Y cómo se conoce a Jesús? Se le conoce en los Evangelios, en la Eucaristía, en la Iglesia, ante la imagen reveladora y esta imagen, por ejemplo, de nuestro Santo, que son santos, que hombres y mujeres que se entregan en favor de los más necesitados. Y más en estos momentos, queridos hermanos, donde la pandemia está corrompiendo, diríamos, tantas vidas, está destruyendo, van surgiendo tantas necesidades de todo tipo. Pues bien, hoy día, se requieren santos con esta sensibilidad propia de Santo Domingo para percibir y ayudar al necesitado. También Jesús nos hace una invitación hoy. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados. Nuestro tiempo es un tiempo, lo sabemos, de estrés, de velocidades. Es una enfermedad que, seguramente, nuestros abuelos antepasados no conocieron. Jesús nos llama a descansar en Él, porque con Él la carga del trabajo y de la vida no desaparece, pero sí se hace más llevadera. No existen fórmulas para hacer, para suprimir o hacer evaporar los problemas, las dificultades ni los sufrimientos. Forman parte de nuestra vida cotidiana, de todos y cada uno de nosotros. Pero una cosa es sumergirse en el problema, en la dificultad, en el sufrimiento y otra muy distinta es saber afrontarlos con valentía, con ánimo, con la presencia del Espíritu que nos anima. Para superar todas estas dificultades necesitamos el aliento del Espíritu. ¿Cuánta gente en estos momentos de la pandemia acude a Jesús a la fe? Porque es la única luz que ilumina en este caos en el cual estamos viviendo. Busquemos, queridos hermanos, tiempo para orar, para pensar, como lo hizo Santo Domingo, para encontrarnos con Jesús, que es camino, verdad y vida. Nunca, nunca será tiempo perdido. aprendamos de Él a ser más humanos, más cordiales, más sencillos, mansos y humildes de corazón. Sólo la paz y la bondad del corazón pueden proporcionar descanso a toda persona en el cuerpo y en el espíritu. Todos, seguramente, que habéis sentido que cuando uno actúa bien, cuando hace algo en favor de los demás, se siente feliz, más contento, porque el egoísmo, el vivir pensando demasiado en nosotros nos empobrece. este estilo de vida, de sencillez, humildad y oración que nos propone hoy el Evangelio y Santo Domingo y que Santo Domingo vivió, es para todos un programa de vida para que este Evangelio que predicamos sí en la Iglesia y que tantas veces dejamos a la puerta de la salida, el Evangelio, para que sea creíble este Evangelio con el testimonio de nuestra vida, para que la anunciemos no solamente con la palabra, sino sobre todo que prediquemos el Evangelio con la vida. Desde esta vivencia del Santo pensemos también en dedicar un poco más al servicio de los demás. Santo Domingo estuvo atento a las necesidades de los que le rodeaban cuando llegaban cansados y sedientos en este camino por estas tierras. nosotros nosotros también podemos hacer la vida un poco más agradable a los demás con palabras amables, con un tono de sencillez, de cordialidad para acoger, para animar, alentar a tantas personas que lo están pasando mal en estos momentos. vivamos con este sentido de acogida y de hospitalidad para acercarnos a los demás, como tantas veces haría Santo Domingo a los peregrinos que caminaban por estas tierras. Parpar, sentir todavía estas pisadas, este aliento, este apoyo de Santo Domingo a los necesitados. queridos hermanos, miremos a nuestro Santo que sea modelo para nuestra vida, particularmente con la sencillez, humildad, en su caridad y solidaridad para con el prójimo. Y nos comprometamos hoy especialmente para transmitir estos valores y esta devoción a Santo Domingo con su actitud de acogida tan importantes, tan válidos y actuales para los hombres y mujeres de hoy. Seamos como constructores de puentes. Puentes permiten unir dos orillas, dos puntos distantes, acortar distancias, acercar. al Santo Padre se le llama pontífice, pontífice, pontifes, es decir, puente. No es alguien, el Papa no es alguien que manda, sino especialmente aquel que se pone en servicio en el camino entre Dios y los hombres. Puente, camino, este no es un título diríamos exclusivo, acaparador del Papa. Todos los cristianos tenemos que ser, estamos invitados a ser puentes, a unir a los que están separados, a acercar a los que están lejos. Nuestra misión, queridos hermanos, es siempre acercar, es crear comunión, solidaridad, y esto es lo que hizo Santo Domingo, unir, acercar, favorecer el encuentro del hombre con Dios. Pedimos hoy, queridos hermanos, al Señor por intercesión de Santo Domingo, que nos ayude a ser puentes en la vida, puentes hacia los demás, que nadie se sienta marginado, descartado de nuestro afecto, de nuestra ternura, de nuestro cariño, de nuestra caridad. Seamos puentes que lleven a todos a descubrir este rostro misericordioso de Dios Padre, porque Dios, queridos hermanos, no olvidemos nunca, Dios es nuestro Padre, es tu Padre, es tu Padre, es el Padre de cada uno de nosotros, y un Padre, una Madre, nunca, 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 se olvida de sus hijos. Amén.